Música Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo quiero hablaros un poco sobre este maravilloso arbolito más bien arbusto llamado Acebo Mirad, qué preciosidad tengo aquí Este arbusto le compré con tres hojitas solo tenía tres hojitas era una miseria y ya tiene casi dos años yo creo que va para dos años o casi tres entre dos y tres años tiene ya es de crecimiento lento Mirad, aunque ha crecido bastante pues le ha costado dos o tres años estaba por aquí a esta altura más o menos y le ha costado tres años llegar hasta aquí está muy bonito vaya hombre el frutero bueno, no sé quién será yo creo que es el de las bebidas que más que os iba a decir a ver en maceta se pueden cultivar muy bien los acebos es una planta bastante agradecida y lo más característico que tiene son las bolitas que se ponen rojas ahora mirad ahora las tiene verdes yo creo que al paso que va van a estar rojas antes de de diciembre es muy famoso el acebo porque sirve de adorno en navidad para adornar puertas y bueno, decoración navideña debido a los frutos rojos y a su hoja puntiaguda que es muy bonita bueno, el acebo a ver los cuidados del acebo el acebo se reproduce o por semillas dentro de los frutos hay unas pequeñas semillitas que se pueden sembrar pero tienen que pasar una estratificación creo que se dice estratificación de frío tiene que pasar de dos a tres meses en frío como si pasara el invierno vamos, de hecho es pasar el invierno si queréis reproducirla antes no queréis esperar al invierno la tenéis que meter tenéis que meter las semillas en el frigorífico tiene que estar en frío entre dos y tres meses como digo y también se puede reproducir por esquejes en cuanto a la luz que le tiene que dar pues es necesario que le dé un poquito el sol por lo menos entre 4 y 6 horas al día le tiene que dar un poquito el sol tiene que estar en el exterior porque le tiene que dar el sol evidentemente y si no le da el sol lo perderíamos el riego pues como casi todas las plantas en verano necesita bastante agua y en invierno con apenas regarla una vez al mes o así es suficiente en invierno aunque es de hoja perenne en invierno no nos va a crecer en invierno digamos que hibernan y no crece absolutamente nada solo crece en primavera y verano mirad ahora que estamos en primavera estas hojas son nuevas está echando hojitas y está tirando bastante bien esperemos que no se estropee pero bueno ya yo creo que ya ya teniendo dos años yo creo que va a aguantar bastante bien en el verano y va a tirar mira estas son más más nuevas estas hojas mirad que que brotación lleva por aquí impresionante pues poco más es una es un arbusto no llega a ser árbol aunque mide puede medir bastante de altura pero no deja de ser un arbusto bueno bueno yo me gusta llamarle más bien pequeño arbolito no me gusta la palabra arbusto no me gustan los arbustos bueno que no me gusta el arbusto se puede poner se puede tener en maceta como un bonsai incluso y es bastante bastante bonito este arbolito bueno es un arbusto venga tampoco vamos a es un arbusto y poco más chavales es bastante bonito es de crecimiento lento como he dicho antes solo crece en primavera verano he echado hoja solo en primavera verano y es de crecimiento bastante lento fijaros que este era así de chiquitito y han tenido que pasar dos años dos años y medio ahora es que no estoy seguro si son dos años o tres creo que son dos años dos años para llegar a esta altura pues poco más chavales espero que os animéis y tengáis un acebo poner un acebo ojo el de la base o sea que no te voy a comprar nada pon un acebo en tu vida es bastante bonito y nada más chavales hasta el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.